bienvenidos nuevamente al curso participación e inclusión en el ecosistema digital al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de interactuar en redes sociales de acuerdo con lo que necesiten para esto hay que saber cómo crear y publicar diferentes tipos de contenido por ejemplo para compartir un gif en facebook hay que abrir el archivo hacer clic en él para que se muestra la dirección url copiar dicha dirección y pegarla en el editor de la publicación de facebook si se requiere crear una infografía se puede usar la página pictochar allí se selecciona una plantilla se edita el contenido se agregan gráficas o tablas y finalmente se guarda o exporta el material creado para subir un vídeo a youtube se debe tener una cuenta en gmail y un canal de youtube una vez dentro de la página se hace clic en la opción subir un vídeo después de seleccionar la configuración de privacidad se selecciona el vídeo desde su ubicación en el computador o desde el portal de google fotos mientras el vídeo se sube a la red se puede editar la información básica finalmente se debe hacer clic en publicar o si se prefiere en compartir para enviarlo sólo a ciertos usuarios para agregar un filtro a una foto de instagram sólo hay que subir la foto y escoger uno entre los muchos disponibles aplicarlo y compartir la imagen existen varios pero algunos de los más usados son amaro que añade luz a la imagen enfocada hacia el centro de la misma xpro 2 realza los colores de la imagen y hace más intenso del contraste low-fi realza las sombras y los colores kelvin da un tono rojizo a las fotos walden proporciona un efecto cálido y amarillento y el early bird que da un aspecto antiguo en las imágenes cabe recordar que las redes sociales no sólo sirven para compartir contenidos personales sino también para cumplir objetivos profesionales por ejemplo facebook ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear páginas de negocios para hacerlo se debe hacer clic en la flecha ubicada en la barra superior horizontal allí se selecciona la opción crear página del menú desplegable a continuación se debe seleccionar el tipo de negocio que se quiere promocionar por ejemplo un local una empresa una institución un artista o una causa una vez seleccionados se deben escribir los datos básicos del negocio y otros datos complementarios como el propósito del negocio y su público objetivo para finalizar es importante entender que existen formas de saber a cuántas personas llega el contenido que se comparte en redes sociales con un sistema de métricas que registra datos de los usuarios como números de fans visitas a la página o interacciones publicaciones comentadas o compartidas o cantidad de me gusta a la página semanalmente los invito a que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación